En La Palma se siente el contacto con los campos, las playas y las montañas. La Palma es un volcán que demuestra la unión de un pueblo. Recorre la por tierra, mar y aire. Aparecen cada uno de sus momentos, hasta los más brillantes de la noche. Reserva Mundial de la Biosfera. La Palma.